Conflicto social, rosca política y descenso a la locura Aunque no lo creas, todo esto está metido en una serie de dibujitos Que está basado en un jueguito que hace que un montón de gente termine recaliente Por eso hoy, entre los resumos y nomás Arkane, la serie de League of Legends Hoy vamos a ver una historia hermosísima Esta es la historia de Biggie, una piba con el corazón de oro que arregla todo a las trompadas Y también es la historia de Powder, su hermana menor Que tiene muy buena mano para armar bombas y armas Pero también la caramerina un poco desordenada Ellas viven con Vander, su papá adoptivo, en las afueras de Piltover Una ciudad marcada por la desigualdad social Mientras que en la parte superior todos disfrutan de los lujos de la buena vida Abajo viven con el aire contaminado y les falta todo Está tan bien pensada la historia Pero ellas no están solas, las acompañan toda una banda de pintorescos personajitos Y ellos son... Chase, como el pibe fachero e inteligente que la va a recagar Víctor, como el socio de Jake es rengo y la está por requedar Caitlin, como la piba con plata que quiere demostrar que es maco una piba con plata Eco, como el pito que conoce a todos en el conurbano Y Heiderming... Heiderming... Como todo historia, esta necesita un villano y acá está Silico Un tipo que tiene el sueño de ver todo este conurbano vivir independiente de Piltover Y no duda en usar la fuerza para lograrlo Por eso consigue un científico loco que le cocina una droga violeta Que hace que todo el que se la toma se convierta en una bestia y racunda Las hermanas van de acá para allí de allá para acá por la ciudad Saltando por los techos, robando y se hacen amiguitas del peluca y el gordito Estaban en uno de sus robos cuando Powder toca unos cristales que no tienen que tocar Y vuela todo el departamento a la mismísima mierda Se escapan, pero cuando llegan al barrio se encuentra con este rubio menemista y con su banda Que les quieren robar todo lo robado Así que se arma una batallona de la gran flauta Todo termina con Powder tirando el motín al agua para azafar Powder, ¿qué haces? Cada vez que venís la recagada sos tremenda mufa Le dicen los amigos y ese dato será de vital importancia para más adelante Bander, a ver el quilombo al que se metieron las pibas, decide entregarse en su lugar Pero en eso aparece Silico y antes de que el tipo se entregue, él y su bestia se cargan a la jefa de la policía A este tipo que no aparece mucho pero es que es un tipazo y secuestran a Bander B lo quiere ir a rescatar y se junta con el peluca y el gordito Pero a Powder le dice No, Powder, vos no podés venir porque sos muy chiquito y seguro que la recagás por mufa Y Powder se queda recaliente, imaginate, le dijeron mufa otra vez ¿En serio creen que yo soy mufa, hermano? ¿En serio creen que soy mufa? La muchachada encuentra en la guarida y se encuentran con Bander Y todo parecía muy fácil, pero de repente Sí, Silico los estaba esperando con toda su bandurbia Y ahí B agarra estos guantes de metal super facheros y se recontra caga trompadas Cae uno, cae el segundo y ahí va el tercero Y parece que todo va a salir bien, el peluca está liberando a Bander El gordito está rompiendo la pared para escaparse Dale, que todo está bien, dale que se escapa No, pará, ¿qué es eso? Apareció un bolito ahí, ¿qué carajo es eso? Una bomba ¿En serio creen que yo soy mufa? No, Powder, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Resulta que la hermana menor se había guardado esos cristales explosivos y quería ayudar a sus amigos Así que armó una bomba con ese monito, pero la tiró para el ojete y así el peluca, el gordito Y Bander mueren Triple kill No Sí, esas cosas que pasan en la vida Y B le dice, Powder, la concha de Lola, la recontra mil cagaste, sos muy mufa hermana, no te quiero ver más Y es así como Powder se queda sola, triste y sola, hasta que aparece Silco y se hace cargo de ella Elipsis Pasan varios años y ahora Jace es un tipo muy famoso en la ciudad porque... Ah, pará, pará, que no te conté Alferma Resulta que Jace era el que estaba trabajando en ese departamento que explotó y resulta que estaba investigando una forma de hacer magia a través de la ciencia Porque de chiquito un tipo lo salvó a él y a su doma y quedó reslayado Como en la ciudad no permiten la magia, el consejo y su maestro, que es el Hunter, le dicen Jace, dejá de joder con esto, te echamos de la ciudad Entonces Jace se queda re triste y se está por matar, se hace, se está por matar el tipo Pero aparece Víctor, el asistente del Hunter, y le dice Estos no saben nada, vení que te ayudo Entonces lo descifran y así nace la tecnología Heptech Ahora sí Elipsis Pasan varios años y ahora Jace es el tipo más famoso de la ciudad y tiene mucha onda con una de las concejalas del gobierno Necesito hacerte el amor Mientras que Víctor está cada vez peor de una enfermedad que tiene desde pibes Juntos desarrollan una tecnología mejor que esos cristales que le podría salvar la vida a Víctor Pero el Hunter se ortive y les dice Está bien, pero sigan participando Y Víctor se queda re caliente porque sabe que se va a morir en cualquier momento Ay boludo, me parte el alma este tipo Bueno, una historia muy dura, ¿no? Muy difícil Por otra parte, sí, ya es un narco, re narco que trafica la droga violeta por todos lados y le tiene apodo trabajando para él Porque la piba creció, creció y creció y se cambió el nombre a Jinx Que literalmente significa mufa en inglés Ah, o sea, pobre piba, te llamás mufa ¿En serio creen que yo soy mufa? Acá defiende la mercancía de una banda que anda en patineta y está liderada por este enmascarado Y después se roba una de las gemas de Jax y Víctor para armar su propia arma superpoderosa Por otro lado, Víctor también creció, creció, creció y se hizo amiga de Kaetín Que ahora es policía para demostrar que no solo es la hija de una familia completa Juntas van a recorrer la parte más oscura de la ciudad en busca de Sil Y comienzas empiezan a desarrollar una agraemosísima relación A todo esto Víctor está en las últimas Para poder sobrevivir va a ver a su antiguo mentor que no va Que es el mismo científico loco que trabaja con Silco Y el que creó la droga violeta De la cual le da un tubito y eso hace que el experimento funcione Entonces Víctor Borro, primera vez en su vida, sale a correr ¿Quién diablos es ese? Es un pobre idiota Este es un día de esos que hay que guardarlo acá en la memoria y no olvidarlo nunca Pero como todo en esta serie se rompe En el próximo experimento que hace Víctor para curarse Su asistente, la única persona que lo acompañó desde chiquito Muere y queda hecha polvo Ah, qué momento, choto, dios Pero no tanto como el momento en el que te pido que te suscribas Este momento de mierda Así que esperad una buena me guste a este video Y una buena suscribir Y seguidme en Twitter que tengo Twitter Y seguidme en Instagram que tengo Twitter No, gracias Prosigo Y mientras Víctor estaba en la suya Ví casi se reúne con Jinx Pero terminó secuestrada por la banda de la patrieta Y no va que el líder de los skaters Nada más ni nada menos ni nada más que Echo ¿Who? Escondéme ese de pelito blanco que te conté al principio del video Ah Con Katie lo convence de agarrar la gema que le sacó a Jinx Y devolverla a Piltrover Pero cuando están cruzando el puente se dan cuenta que It's a trap Porque los atacan los policías por un lado Y Jinx por el otro Se arma tremenda hecatombe Que termina con Echo y Jinx Enfrentándose en una batalla super lizártica Me saco No tengo sombrero pero me lo saco Jinx queda casi muerta Pero Silco la logra revivir con la droga y boleta Aunque la dejó más loca que nunca Pobrecita Mientras pasa todo esto Jay se sacó al Hunter de encima echándolo Se encamó con la concejala Cerró todos los accesos a la ciudad y se juntó con Silco en secreto por ofrecerle la independencia del conurbano a cambio de que entregue a Jinx Entonces Silco se queda pensando ¿Qué cabrón? Tengo que entregar a mi hija Lo único que no puedo negociar Y no va que justo Jinx lo escucha Pero también escucha un montón de voces en su cabeza que le hacen entender otra cosa Estas son medio fantasiosas vos ¿Puede ser? Y piensa que la va a tradicionar Así que lo secuestra Por su parte Bee intentó convencer al consejo de Piltrover de atacar a Silco Y como no le dan bola Le roba unos guantes mecánicos a Jayce Y termina teniendo un combate mega feroz Con la mano derecha de Silco Al ataque De pie hijo de perra Porque Mickey te ama ¿Entendiste? Binx sale ganando Pero Jinx la secuestra Y así llega al reencuentro más esperado por todo a Latinoamérica Unidad Y miren lo que pasa Porque todo esto termina con Silco y Bee sentadas en la mesa Y Jinx entra con una bandeja avisando que preparó un plato muy especial No, pará, desquiciada ¿Qué vas a hacer? ¿Qué cocinaste? No, no levantes la tapa Te lo pido, por favor Y tu mirada se clavó en mis ojos Ah, era comida Jajaja, que plato Jinx trae a Caitlyn porque también la secuestró Y acá nos acercamos al plot twist más plot twist de la historia de los plot twist Porque cuando Caitlyn se intenta liberar A Jinx le salta la chaveta Y con todas las voces que escuchan en su cabeza Toma una decisión Y le mete un tiba Les no se las voy a contar Porque las vamos a ver Uy, no lo puedo creer Y así es como Silco Muere Es destruida Jinx sube a la terraza con el arma especial que venía preparando para usar la gema Y justo cuando el consejo está por darle la independencia al corurbano Justo, justo en ese momento El misil de Jinx entra por la ventana Y no te la puedo creer Jinx Estaba por solucionar todo Sos una mufa Caminando, hermana Mufasa, mufasa, mufasa Y tampoco te puedo creer que así termine la temporada Qué maldad, viejo Datos que serán a mitad de importancia para la próxima temporada 1. Víctor todavía no pudo destruir su dispositivo y sigue muriendo 2. El Hunter salvó al pibe Eco y quedó trabajando con él 3. El científico loco tiene un proyecto secreto Que en internet dicen que es el cadáver de Vandal, qué sé yo 4. La madre de la concejala llegó a Piltrover Y si llega a morir su hija Qué quilombo que se va a armar, eh Bueno, y nuestras historias llegaron al final Esto fue Arcane resumida Así nomás la serie completa, completísima Está en Netflix Así que si la querés ver completa Mirála en Netflix Métate en Netflix Y la mirás en Netflix Y no te vayas acá sin hacerle caso a mi tía Pregale una suscribida al canal Y anda a contarle a tus amigas y amigos Punto Besitos, besitos, chao, chao Buenas noches Buenas noches